Anteriormente, en el Club de las Maravillas, Ángela y yo dejamos de ser amigas, ella me traicionó, y ahora es la novia del chico que me gustaba. Vaya, qué sorpresa. Por otro lado, suspendimos el examen, este que fue tan difícil y por mi culpa. En fin, Jefferson tomó su palabra y se vengó de mí. Mandó unas tipas a pegarme, hasta que Selena apareció y todo quedó en un pequeño susto. ¡Venga, Gabi! ¿Te quieres dar prisa? Que vamos a llegar tarde a la clase de dibujo. Y esa profesora, como llegues un solo minuto tarde, te echa una bronca monumental que no me apetece escuchar. Así que, por favor, baja de ahí y vámonos. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes qué maquillaje ponerte hoy? Cualquiera, si todos te quedan bien. Ay, Zoe, si tú supieras. Te tengo que contar algo y creo que tiene que ser ahora. ¿Ya estás? Venga, marchando. Espera, Zoe, dame un segundo. Es que vamos a llegar tardísimo. Venga. Es que te tengo que contar algo. Es súper importante y tiene que ser ahora mismo. Vaya, y no tienes otro momento del día para contármelo. Tiene que ser justo ahora. Zoe, espérate. Tiene que ser ahora mismo, porque me ha pasado algo terrible y tienes que saberlo antes de que pase más tiempo. No creo que sea para tanto. Por favor, escúchame. Por favor. Mira, sabes que ayer llegué tarde. Sí, te quedaste copiando unas cosas de la pizarra. Y pasó lo de Ángela. En fin, ya no somos amigas. No, tiene que ver con ella. ¿Qué te ha hecho esa hora? A ver. Ella nada. Digo cuatro cositas y se calla. ¿Qué te ha hecho? No, ella no tiene nada que ver. Es que me pasó algo horrible. Ayer y el otro día. Ay, 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 Gaby. Qué dramática eres. ¿Me lo quieres contar ya de una maldita vez? Sí, pero por favor, por favor, me prometes que no se lo vas a decir a nadie. Es que me moriría de vergüenza. Es que es terrible. Ah, ja, ja. O sea que es una chorrada de estas, de niñas ricas como tú. No, no tiene nada que ver. Le podía haber pasado a cualquiera. Verás, es que ese tipo, Jefferson, y yo, bueno, él me metió en un lío. O yo acabé metida en un lío con él por lo del examen. Él suspendió y sus padres le castigaron. Se ha quedado sin coches, sin tarjetas de crédito, sin ver a sus amigos. Me ha culpado, dijo que se iba a vengar de mí. Y se vengó de mí. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese tipo? ¿Qué te ha hecho? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Ayer, unas tipas enmascaradas me quisieron pegar. Bueno, me tiraron al suelo, me tiraron del pelo, me hicieron daño. Y Selena entró en plan rescate y, bueno, dijo que me olvidara de lo que ha pasado. Que son unos cobardes que no me volverán a hacer daño y que está todo bien. Pero me querían pegar y casi que lo intentaron. Que unas chicas te han pegado por culpa de ese tipo. Pero bueno, pero ¿y esa gente de qué va? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Esto es en serio? Y todo por no decírmelo a mí, claro está. Zoe, no te pongas así. Es que no te lo podía decir, ni a ti ni a nadie. Me tenía amenazada. Es que me amenazó. ¿Que este tipo te amenazó? No quería que te pegaran a ti también. Mira, escúchame una cosa, Gaby. A mí no me pega ni Dios. Y a ti tampoco. Y mucho menos dejo que me amenacen. ¿Eh? Antes de eso le paras los pies. Le dices cuatro cosas. Te revelas. Se lo cuentas a la gente para buscar ayuda. Pero no te quedas callada y dejas que te peguen cuatro chaladas. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Y ahora sí, vámonos a clase. Esto no se va a quedar así. Vamos. Pero Zoe, espérate. No puedes hacer nada, ¿eh? Acuérdate que nadie puede saberlo. Ni deben saberlo. Hola, Seira. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Yo estoy genial. ¿Y vosotras? La profe ha tenido que salir un momento. Y ha dicho que ya hagamos dibujo libre. Zoe, ¿no te parece maravilloso? Podemos pintar lo que queramos. Hoy va a ser un buen día. Veremos que sí. Eso espero. No tan rápido. Un bonito día puede estropearse en cualquier momento. Con una simple acción, palabra... Nunca está todo dicho. El destino está cambiando constantemente. Mi pareja favorita. Siempre en medio. Quita que no puedo pasar. ¿Lo ves? La soberbia de Ángela puede estropear a cualquiera el día. Buenos días, Zoe. ¿Qué tal estás? ¿Perdón? ¿Y este por qué me habla a mí así? No tengo nada que ver con él, ¿eh? Y menos con alguien que es el novio de Ángela. Unos arbolitos por aquí, unas piedrecitas, el río y terminado. ¿Y tú qué me miras tanto? ¿Qué estás pintando? Estoy coloreando algo muy bonito. Es un dibujo que empecé el otro día y hoy me ha dado tiempo a terminarlo. Qué guay esto del dibujo libre. ¿Esa somos tú y yo? ¿Por alguna razón? Sí. Bueno, no soy una gran dibujante. Creo que solo te pareces tú un poco. Yo no suelo autorretratarme, así que es algo fatal en los dibujos. ¿Te parece bonito? Como somos amigas y no quiero que nuestras peleas diarias estropeen los días, pues... Espera aquí un momento, ¿vale? Tengo unas cosas pendientes que hacer. Luego vuelvo. O no. Pero, Zoe, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿A dónde va Zoe? ¡Hala! ¿Eso lo has pintado tú? ¡Me encanta! ¿Sois vosotras? ¡Qué gran amistad tenéis! Y esto que os conocéis desde hace muy poco. Pero se ve que sois buenas amigas. ¡Bú! ¡Qué mierda de dibujos! Se ve que esta asignatura no es lo vuestro. ¿Vais a suspender? Caeréis como moscas. ¿No os ha ocurrido algo mejor que pintar? Aunque más bien tengo una pregunta, por eso me he acercado. ¿Me podéis decir quién de vosotros dos es Jefferson? ¡Obvio que yo! Soy Jefferson. Encantado. Nena, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres de mí? Ven un momento, ven. ¿Qué quieres? ¡Dímelo! Ay, no insistas tanto, Jeff. Te puedo llamar así, ¿no? Así es como te llaman tus colegas. Pues me han hablado muy bien de ti y tengo algunas dudas que preferiría preguntarte personalmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? En fin, tú fuiste quien... Amenazó a mi amiga Gabi y mandó a unas chicas pegarla. Así porque sí, porque tú te crees muy importante. Y debido a eso, tengo algo que darte. Un regalito que tengo guardado por aquí. A ver, que no lo encuentro. Ah, sí. Antes de que digas nada, aquí lo tengo. Toma esta, Jefferson. Ah, una ambulancia. ¡Oh, Dios mío, Jefferson! ¿Qué pasa? Jeff, amigo, ¿estás bien? Ah, estoy atontado. Mi cabeza. Pero, ¿qué ha pasado? Dios mío, Zoe, ¿qué has hecho? ¡Jefferson! Hola, ¿qué ha hecho? Le ha dado un puñetazo. ¿Está bien? Zoe, ¿por qué has hecho esto? Porque eres mi amiga. Somos amigas y las amigas se ayudan, se defienden. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Por favor, que alguien me explique. ¿Qué es lo que está pasando en mi clase? Señorita. Ay, qué disgusto. Es que Zoe ha pegado a Jefferson. Le ha dado un puñetazo. Así porque sí, el pobre no estaba haciendo nada. Solo estaba sentado en su pupitre dibujando como todos. Pero bueno. A ver, señorita Zoe. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. Es que yo no estoy a favor del bullying. Mucho menos si se meten con mi amiga. ¿Eh? Porque ese tipo amenazó y mandó a pegar a mi amiga. Y nadie se mete conmigo o con la dirección ahora mismo. Pero bueno, esto es injusto. Ese tipo es el que tendría que estar expulsado de la universidad. Y esa, esa que está ahí. La del pelo amarillo. Selena. Selena también está a favor del bullying. Porque es cómplice de ese inmediato. Vamos, eso se lo explica usted al director. También le da igual que peguen a la gente. Eh, a mí no me señales que yo no tengo nada que ver. Ni se te ocurra. No le hagáis caso. No le hagáis caso. Y eso es lo que ha sucedido. No es muy grave, pero es un claro caso de mal comportamiento. ¿Qué podríamos hacer con la alumna Zoe? Bien, pues... Un castigo, sin más. Mira, creo que deberíais investigar a ese personaje. Porque no es trigo limpio. Por lo visto, pues tiene un grupito de chicas malas que van asustando a la gente por ahí. Y no es ningún caso aislado. De verdad. Zoe queda suspendida de clases durante tres días. Hoy también puede marcharse a su casa. No debería seguir aquí. Perdón, ¿que no puedo venir a clase en tres días? Pues vaya. En fin, a lo mejor me viene bien y todo. No tendré que verle la cara a este tipo. Por favor, maestra. Acompaña a Zoe a la salida. Eso es todo. Muy bien. Pues se ve que... Así es como se toman las cosas.